E3 2015, el día 1 ya terminó, empezó muy bien con mucha gente y empezamos a hacer un recorrido una conferencia última, bueno no conferencia, video de Nintendo al principio de... Ah claro, antes de que abrieran las puertas aquí del show floor del centro de convenciones de Los Ángeles pudimos ver la conferencia de Nintendo, el Nintendo Digital Event donde se mostró algo de Star Fox y de no sé qué, Mario Maker, Yoshi's Woolly World, el Yo-Kai Watch, el nuevo Zelda para el Nintendo 3DS que se llama Triforce Heroes y se dieron declaraciones posteriores por ejemplo a Satoru Iwata disculpándose porque no estuvo buena la conferencia, el video del Nintendo Direct. Estuvieron chistosos los Muppets, creo que fue buen detalle eso, pero bueno. Me gustó el de pollo robot del año pasado. Sí, estuvo más padre. Pero también fue la conferencia de Square Enix donde se mostraron también muchas cosas padres como por supuesto Kingdom Hearts 3, le van a dar a las aplicaciones móviles con un juego de Tomb Raider con Lara Croft Go, también Final Fantasy 7 para iOS que yo desde ahorita ya lo recomiendo porque Dragon Quest VIII para iOS es mi juego favorito para dispositivos móviles y ese les va a quedar bien padre, yo se los digo, el Day Show se los dice. Y también después se abrieron las puertas del show floor, Wari dio un recorrido y antes de los videojuegos pasó el drama telenovelesco. ¿Qué pasó? Ah bueno, estábamos en el boot de Bethesda y justo, pues no sé, uno está haciendo lo suyo y voltea y hay un tipo en el suelo convulsionándose. Estuvo como raro, aparte porque nadie aparecía sin mutarse al respecto. Nadie se metió, pues es que ¿cómo te metes? De repente llegó como su cuate y lo ayudó, pero todo el mundo pasaba y así de nada. Pero ya de videojuegos como siempre ya saben, el West Hall con Nintendo, con Sony, con Microsoft y los demás. Del otro lado completamente estaba, ¿quién? Electronic Arts. Electronic Arts, claro que sí. Y nuestros amigos de Level fueron a ver varios juegos y bueno, esto es lo que vieron. Acabo de jugar Mirror's Edge Catalyst. Es un juego que se trata, es básicamente un first person runner, o sea, tienes que correr de un lado a otro. Es un mundo, nos dieron entender que era un mundo abierto, es decir, que te sueltan en la ciudad y en la ciudad hay misiones en ciertos puntos, hay distintos tipos de misiones. Puede jugar uno que era llegar a un billboard, a un cartel, a un espectacular y hackearlo para mostrar tu propio tag de runner, ¿no? También hay otro que se trata de ir de un lugar a otro lo más rápido que puedas, es como una especie de carrera contra el tiempo y el delivery. En el delivery recoges un paquete y lo vas a entregar a otro lado, pero en el camino, en el camino están, está como las fuerzas policiacas, que son, es como una corporación malevola que domina la ciudad y que la mantiene controlada y elimina las libertades de la gente. Entonces, el chiste es que tienes que ir y acabar con quien se encuentra en tu camino. Algo muy importante de Mirror's Edge es siempre el flujo, el ritmo que llevas al correr. Eso es súper, súper importante, nos lo explicaron muy bien en el demo y lo pude probar ahorita. Esto, ¿con qué me refiero con esto? A que básicamente tienes que ir de un punto a otro sin detenerte, más o menos como si fuera parkour, cuya única regla es no detenerte de un punto a otro, o sea, es no detenerte, mantener el ritmo que llevas corriendo y aprovecharlo, usarlo a tu favor, no sé, si hay un enemigo frente de ti, correr por una pared, rebotar y pegarle al enemigo. Tú pierdes en este juego si te detienes, si te detienes estás muerto, no hay nada que hacer. Por eso es súper, súper importante que estés siempre en movimiento y que mantengas siempre el ritmo como sea. Hay muchísimos recursos para hacerlo. Puedes rebotar en las paredes, puedes saltar, puedes deslizarte, puedes hacer mil, mil cosas. Y pues bueno, Mirror Search Catalyst sale en febrero del 2016, estén muy al pendiente. Pues Garden Warfare 2 resultó ser justo lo que esperaba, es bastante divertido, se parece mucho al modo de juego del anterior. Obviamente hay nuevos personajes que tienen nuevas mecánicas, especialmente pudimos jugar con el IMP, me tocó usarlo a mí. Es este personaje pequeño, es el más rápido del juego, pero en algún momento, cuando ya empiezas a avanzar tu marcador de muertes, puedes llamar a una armadura mecánica en la que te subes y te vuelves de repente uno de los personajes más fuertes del juego. Repelimos varias oleadas, nos tocó ver uno de los nuevos jefes, que es esta especie de tronco con fuego, que se llama Torchwood. Nos fue bastante bien, jugamos bastante bien, lástima no pudimos grabar el gameplay, pero ya lo verán después. Después de una muy larga, pero bien recompensada espera, pudimos probar Star Wars Battlefront, la nueva entrega de esta serie de acción y disparos basado en los que muchos consideran la mejor franquicia jamás hecha, Star Wars. Y debo decir que este juego fue una muy grata sorpresa, una excelente experiencia de acción, FPS, táctica. Tuvimos el placer de jugar en el mapa de Hoth, este planeta que fue introducido en The Empire Strikes Back, y probamos el lado del imperio para matar a Skoria rebelde. Realmente disfrutábamos mucho este mapa. Básicamente el objetivo era desactivar los centros de comunicación de los rebeldes y proteger el AT Walker, pues esta arma del imperio que es imparable. Entonces, básicamente en el mapa tenías que coordinarte con tus compañeros para ir, matar rebeldes, desactivar sus antenas, y después defender al AT Walker del ataque de naves, de unidades con armas devastadoras, etcétera, etcétera. En el juego tienes muchas armas a tu disposición. La dinámica del blaster es que el blaster tiene obviamente balas infinitas, pero se sobrecalienta. Tienes que guardar bien tu fuego, no puedes ir así matando nada más. También tienes diversas armas secundarias, tienes bombas térmicas, tienes escudos, tienes jetpacks, tienes lo que sea para ayudarte a cumplir tu misión. Realmente es un título de acción frenética, con un aspecto visual muy bien cuidado. Podemos ver perfectamente las razas que forman a la rebelión, los uniformes de los imperiales, los detalles de la base rebelde. Realmente es un título con buena inmersión, gráficos de esta generación, muy bien cuidados. Lo probamos en PlayStation 4, el control excelente, la acción genial, y pues hay dinámicas interesantes. Recolectar, digamos, activadores para tus vehículos, a veces subir a las naves, aunque bueno, a nosotros no nos tocó subir porque, digamos, el imperio atacaba por tierra, pero también tienes a tu disposición ataques aéreos, todo tipo de bombardeos, etc., etc., para ayudarte a cumplir tus objetivos. La verdad es un título que nos tiene muy entusiasmados y esperamos ver pronto más de él porque Star Wars Battlefront es una saga realmente bien recordada por los jugadores y parece que se le está haciendo honor al resucitarla con una excelente propuesta de Electronic Arts. La conferencia de Sony fue ayer. ¿A ti qué juego te gustó de la conferencia de Sony, Wari? No Man's Sky me sigue gustando mucho. Muchos dicen que es muy aburrido, o bueno, que parece muy aburrido, que por eso lo tienen que explicar tanto, pero creo que esa onda que sea como un espacio tan gigantesco como dicen que será y todo, bueno, como que invita a la gente que le gusta mucho la exploración como a mí, entonces, pues no sé, o sea, yo sí lo veo muy bien, a ver qué tal. Pues a mí me recordó mucho aquella presentación, si no mal recuerdo, en 2005-2006, de Will Wright sobre Spore, que fue muy parecida también, que alejaba el zoom y se veía así el universo, y hay muchos planetas por estrella, y hay cientos de estrellas, y hay tres universos, y está horrible. Sí, eran tres minijuegos pegados horribles y pues ya no, esperemos que no pase eso con... Pero bueno, yo estuve presente en la conferencia de Sony, la verdad el aplauso del público fue en tres ocasiones, en The Last Guardian con la que abrió, en Shenmue 3, y en otro que ya... Y en Final Fantasy, el remake en alta definición, Final Fantasy 7, en esas tres ocasiones el público de verdad que ya, después de eso cualquier cosa que decían, y oigan, y vamos a cobrarles más, bravo, sí, Sony, Sony, esa fue mi opinión estando presente en el centro de... Bueno, de donde se dio la conferencia, ya después se puso un poquito pesada la conferencia, pero bueno, trae muchas cosas, todos traen cosas muy buenas, pero Uroboros, editor de Level Up, tiene unas impresiones de lo que fue la conferencia de Sony en E3 2015, vamos a escucharlo, qué es lo que opina Uro de Sony en el E3 2015. Este año Sony trajo un line-up al E3 bastante, bastante interesante, lo pudimos ver ayer en la conferencia, fue una conferencia, a mí me dejó con sabor un poco agridulce por los anuncios que hubo, realmente, yo esperaba, o sea, The Last Guardian todo mundo lo estaba esperando, era algo como muy cantado, pero es un regreso de un juego que no tiene una apariencia visual de esta generación, ¿no? En realidad es un juego de PlayStation 3 que salió muy mal, que salió tan mal que lo están lanzando hasta ahorita en 2016 y todavía no tenemos ni siquiera el año. Tenemos también el nuevo juego de Guerrilla Games que se llama Horizon Zero Dawn, que está aquí atrasito, aquí no lo pueden ver ustedes, está también aquí en el piso de exhibiciones, es un juego aparentemente de mundo abierto, tienes que cazar una especie de criaturas, de dinosaurios mecánicos, la humanidad ya se acabó, es un juego postapocalíptico. Se ve interesante la propuesta, vimos incluso un poquito de gameplay, supuestamente capturado directo desde el PlayStation 4, cerraron con broche de oro con Uncharted 4 que está aquí a mis espaldas, un juego que promete ser un gran, gran, gran título, pero aún así me dejó un sabor un poco agridulce Sony porque faltaron un poquito más exclusivas, no vimos lo que está haciendo Sony Santa Mónica, no vimos tampoco exclusivas de sus demás estudios, vimos la exclusiva de Media Molecule que se llama Dream, si no recuerdo mal, que es un juego en el que puedes modelar, como hacer sueños básicamente, pero no nos dieron ningún tipo de... no mostraron el juego, el gameplay en sí, eso es lo que íbamos a ver. Anunciaron el Kickstarter de Shenmue 3, pero no es un juego exclusivo de Sony y también anunciaron un montón de títulos más. El problema es que hay realmente muy, muy pocas exclusivas de Sony, para este año creo que está súper escasa la alineación de Sony. Para este año está muy escasa la alineación de Sony y el año que viene va a mejorar con Uncharted, pero de nuevo, sonistas exclusivas y la necesitan rápido si quiere asegurar su dominio. Realmente, en lo personal pienso que la conferencia de Microsoft fue superior por todas las exclusivas que anunciaron y los anuncios que hubo, pero vamos a ver qué tal va todo esto. Sony tiene oportunidad todavía de recuperarse. Sigan con nosotros la cobertura del E3 2015. Ya estamos de regreso aquí en el Uroboros Show. ¿Qué te pareció, Wary, lo que has visto acerca de Horizon Zero Dawn? Me parece como paradójico como el tema, así como de los cavernícolas del futuro que pelean con robots así en forma de animales, porque claro, los robots decidieron que ser animales era como más eficiente para matar, bueno, no sé por qué. A mí me pareció Horizon como Monster Hunter. Ándale. Porque sale a cazar la protagonista a uno como dinosaurio robótico. Entonces, como que tiene que recurrir a varias cosas como para darle en la torre hasta que lo tumbe y dice, uy, sí me costó trabajo este cabrón. Yo creo que necesito más armas diferentes. Yo creo que la cosa se va a inclinar a Monster Hunter. Como la cacería, ¿no? Va a ser multiplayer, va a ser para un solo jugador. Los gráficos son impresionantes y yo creo que este juego es uno de los importantes para el futuro de... Y un desarrollador importante de PlayStation es el que lo hace, que es Guerrilla, ¿no? Guerrilla. Entonces, que ya nos tiene acostumbrado a cierto nivel de calidad. Es debatible como... Como, bueno, qué tan exitosos han sido sus juegos, pero... Pero la calidad de los juegos sí es bastante buena. Sí, y bueno, ya tenemos esto de Horizon Zero Dawn. Porque estamos entre... ¿Es Don Zero? Es como Don Francisco, ¿no? Es Zero Dawn. Pero no es al revés. Es Zero Dawn. Es Zero Dawn. Y por supuesto, aquí en el Uroboros Show, Uroboros estuvo en una presentación a puerta cerrada en exclusiva para Level Up. Un avance de lo que va a ser Horizon Zero Dawn. El día de hoy pude ver en una presentación a puerta cerrada, exclusiva para jueces de los Game Critics Awards, Horizon Zero Dawn. Es la nueva franquicia de Guerrilla Games. El juego... Es este juego que vimos en la conferencia de Sony, que es como un mundo post-apocalíptico en el que dominan las máquinas y los humanos son más bien primitivos. No sabemos qué pasó con las ciudades. Y me pareció un juego bastante interesante por dos razones. La primera, que los humanos ya no son la especie dominante del planeta. Los humanos son como agrupaciones primitivas que se enfrentan a máquinas. Y la segunda es que las máquinas son más poderosas, están mejor armadas, tienen mayor número que los seres humanos, pero no son tan inteligentes al parecer. O al menos es lo que pude ver. Tienen un comportamiento primitivo. En el demo que vi, vi también algo que es muy importante, que es el sistema de crafting del juego. Esto quiere decir que matas una máquina, te acercas a ella y puedes recoger cosas que ellas te hayan tirado. Esas cosas las puedes usar para hacer armas, hacer municiones. Por ejemplo, en el demo vi como hacían flechas explosivas. Las flechas explosivas las usaron para tirar como una especie de tiranosaurio rex gigante. Y esto produce cosas bastante interesantes en cuanto al sistema de juego. La primera es que tienes que ser muy silencioso y la segunda es que tienes que tener una estrategia para aproximarte a las máquinas. No puedes llegar de frente y matarlas. Esto no es un FPS de acción. No es un juego de acción como tal. Es un RPG de acción. Esto significa que tienes que administrar objetos, tienes que administrar inventario, tienes que hacer una estrategia, tienes que ponerte en el papel de un cazador. En Zero Dawn, por ejemplo, hay una parte en la que la protagonista pone unas trampas y después, cerca de una manada obviamente, y después dispara en la dirección contraria a las trampas. Dispara un explosivo, esto hace que hay una explosión y toda la manada vaya corriendo hacia las trampas que ella acaba de poner y se acaben muriendo todas las máquinas. En otra parte vi también como había como una especie de vigía de la manada de máquinas, un watcher, así se llaman. Y la protagonista simplemente como que se iba infiltrando entre unos arbustos, llegaba por la espalda del vigía y acababa con él. Si no lo haces así, el vigía alerta a la manada y o la manada escapa o te empiezan a atacar los alfas de la manada, que eso es algo también bastante peligroso. En fin, a mí me pareció una propuesta muy interesante. Lo vi corriendo en un PlayStation 4. Nadie me cuenta, nadie me dice nada. Yo lo vi corriendo en un PlayStation 4. No se veía tan bien como en la conferencia, pero eso no quiere decir que se veía mal. Yo creo que más bien era por la forma en la que lo presentaron. Pero bueno, una nueva franquicia, una exclusiva de PlayStation 4, se veía bastante, bastante interesante. Vamos a seguir viendo qué más hay por acá. No olviden leer el previo a detalle de Horizon Zero Dawn. ¿Cómo que en dónde? En levelup.com. Ni modo que en el foco.com. Eso ya ni existe. Levelup.com. Y si quieren más uroboros, métanse al sitio. Si quieren más uroboros y creepypastas de uro, entren a uroboros.org. Regístrense, donen para la Fundación Uroboros ACDCB. Les recuerdo también que vamos a estar aquí toda la semana. El día ya terminó, ya están cerrando las puertas del piso de exhibiciones, del show floor de aquí del centro de convenciones de Los Ángeles. Y bueno, entre varios anuncios que pudimos ver, entre las conferencias, como el Gears 4, que a mí se me hizo muy raro que no dijera Gears of War, que fuera el Gears. Le hubiera puesto de una vez el Gears. El Gears. Así se va a terminar llamando en la Freaky Plaza. ¿No? Así, entonces, bueno. Ah, sí. El Gears, ahora en la Freaky Plaza, en la Freaky Square. No, este, yo supongo que es como un placeholder, ¿no? O sea, como que no nos quieren adelantar. Es como, no mimos a Marcus Fenix. Yo creo que ya es otra cosa. Yo creo que ya es una otra trilogía. Y como que no querían apagar a la banda. Quería que todo el mundo estuviera muy contento. Que empezaran a ver así, como hype. Y después ya, como darles el cortón después de la mala noticia o la buena, no sé. Ese fue de las cosas extrañas. Kingdom Hearts apareció también, por fin. Kingdom Hearts 3 en versión móvil. Un juego que va a ser para dispositivos móviles. Y además, pues el de adeveras. El Kingdom Hearts 3, que yo ya vi los gráficos. Están increíbles. Sí. Muy caricaturescos, muy bien. Pero a ver, ¿qué tal le sale el sistema de juego? Pero independientemente de eso, tú, ahora que dimos la vuelta por los boots, ¿qué te llamó la atención? ¿Cómo han pasado los años, mi buen Den Show? Porque, no sé, como que esta onda de Lanita, Sarkishan y demás, como que ha mermado el nivel de, pues, de Babies Babies que solíamos ver antes. Y como que ya es políticamente incorrecto tener Boot Babies. Y eso es una pena y lo lamento mucho en mi corazón. Sí, hubo una época que, a finales de la década de los noventas, que uno venía al E3. Salía uno como, si salieras del Solid Golf, así, no manches, buscando a ver qué. Así pasaba un vagabundo y, ¡órale! Por ahí no se despacha. De verdad que antes, pues sí había, híjole, estaba muy pasado de lanza. Sí, sí. Pero ya no, o sea, gradualmente ya... De un par de años para acá, a partir, yo creo, desde que se anunciaron los nuevos consultos para acá, ha ido decayendo, decayendo y decayendo. Mira, fíjate que en 2007 mandaron un comunicado diciendo que ya iban a penalizar a las personas, a los expositores que tuvieran chicas que no estuvieran vestidas. Adecuadamente, ajá. Ajá, empezaron a poner un reglamento de vestimenta entre las edecanes, porque ya estaba manchada, estaba así de crema pastelera y ya, crema para rasurar, y fin, ¿no? Bikini de crema. Entonces, ya ahorita ya te das la vuelta y no hay, ya ni siquiera cosplayers, creo. Sí, no, 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 he visto un par nada más acá de perdidos y millonarios que tuvieron como para pagarse el show como civiles y que, pues, vienen acá vestidos de algo, ¿no? Ajá. Pero nada impresionante, o sea, si ustedes piensan que es así, wow, no, o sea, la mayoría son tipos igual que nosotros, como nos ven, con, pues, no sé, lentes, treinta y tantos y así, ¿no? O sea, no hay cosplayers, no hay, este, no sé qué esperan ver. Ese glamour de la Comic Con, por ejemplo, no existe ya en E3, hubo un tiempo que sí, ahorita ya no, es más, ya hasta la ausencia de chicas, de mostradoras, ahora ya la cambiaron por chicos, ya sean afroamericanos, acá ponchanse Nico. Ah, claro, claro, en el Nico. ¿Qué pasó, compadre? Era clásico las de Nico, que eran sus pelucas rojas y ahora son unos tipos acá. Ahora ya son unos mameyes. Morenazos acá, raros. ¿En qué te puedo servir? No, en nada, ¿no quieres nada gratis? No, gracias, ándale. Sí, te doy unos acá. No, no, bueno, está bien. Y eso, yo a mí lo que me encantó, dando la vuelta por el piso de exhibiciones del West Hall, entré a Nintendo y pude jugar dos juegos hasta ahora. Yoshi's Woolly World y Mario Maker. Mario Maker, déjenme decirles algo desde ahorita, va a ser un éxito, va a ser un hitazo para el Wii U. Tú construyes un mapa de Mario y te lo doy para que lo pases. Así de simple. Entonces, antes era la onda de, ¿a qué no pases este nivel de Mario? Ya lo dominabas y todo. Ahora es, déjame diseñarte yo a ti un nivel. Hemos visto esas competencias de speedrunners donde hacen el nivel imposible de Super Mario World. Claro, claro. Ahora, ¿tú ya lo puedes hacer? Yo creo que Nintendo se dio tinta. Mira, ellos están modificando el juego. Vamos a, mejor, a brindarles esa herramienta a nosotros. Muy bien. No que lo anden haciendo ilegalmente. Lo hacemos nosotros porque a la gente le gusta. Va a ser un hitazo Mario Maker, sobre todo entre los chicos que disfrutan mucho Minecraft. Puede ser. Se me hace un poco diferente, pero sí. Sí, no. Bueno, la diferencia del sistema de juego es abismal, pero la... Pero la de objetivos también es un poco diferente, porque ahí no está retando a nadie en Minecraft. Pero bueno, bueno, es una discusión ahí. De tomarte el tiempo para construir. Yoshi's Woolly World, me encantó la interacción del estambre con el estambre, que puedes... No es nada más un aspecto gráfico, también interactúa con el sistema de juego. Por ejemplo, hay un tubo, pero solo está punteado, o sea, como que debería haber un tubo ahí, pero no lo hay. Lo que tienes que hacer es juntar estambre y hacer una bolota y echarlo para que se teja. Dependiendo del objetivo que tienes que tejer, es la cantidad de estambre que necesitas. Y en lugar de recolectar huevos, hay bolas de estambre. Ah, muy bien. Y eso me recuerda a un chiste. Llega un señor a una bonetería, este... ¿No? ¿No? Que dice, disculpe, tiene bolas de estambre. Y le contesta, ¿qué me vio cara de oso de peluche? Ahora ya va a decir, ¿qué me vio cara de Yoshi's Woolly World? Ah, claro, claro. ¿Con sus bolas de estambre? Bueno, está bien. Lleguemos al fin del Level Up Show. No era el Uroboros Show, es Cotorreuro, no te enojes. Entonces, Level Up Show llegó a su fin. Muchas gracias. Oh, Dios, Guaripolo. Dios, Guaripolo. Y un servidor de Aisho, los esperamos mañana con el reporte, el resumen del final del día de E3, del segundo día. No se pierdan también todas las novedades en video que tenemos. El Hardcore Gamer anda por ahí y va a ser de las suyas. Y, por supuesto, el recorrido de todos los pasillos del E3. He hecho un poquitito por mí, por Monch, por Guaripolo, Angelo y el resto del staff de Level Up. Ahí, búsquenlo, por favor. Toda la semana vamos a estar aquí. Todo esto no termina. Está empezando E3 2015. Gracias, Wari. Hasta luego. Hasta luego. Y recuerden, ¿dónde van a ver todo esto? En levelup.com. ¡Speedrun! ¡Suscríbete!